bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde voy a hablaros de las equipaciones del mallorca para la próxima temporada la verdad es que llevamos un verano muy intenso en lo que a equipaciones se refiere y sobre todo con el mallorca porque al mallorca le he dado mucha caña por el canal le ha hablado mucho de ellos y bueno quería ya cerrar esta etapa bueno no esta etapa voy a seguir hablando del mallorca obviamente en el canal pero ya quería cerrar por así decirlo las equipaciones del mallorca de la temporada 21 22 se ha hablado de la primera de la segunda de la tercera pero hasta ahora nunca la había hecho de manera conjunta es decir había había hecho vídeos individuales pero no vídeos no un vídeo de las tres equipaciones entonces en este vídeo quiero hablar de las tres equipaciones del mallorca para la temporada que ya ha comenzado y daros mi última opinión vale entonces la verdad es que los vídeos que he hecho en mallorca han sido muy apoyados lo ha visto mucha gente y eso significa que los habéis apoyado vale entonces el mallorca como bien sabéis ha dejado la marca hombro ha dejado la marca hombro una marca que a mí me gustaba mucho y el dejar hombro para mí ha sido una errónea o sea una decisión súper errónea vale porque no o sea no han hecho nada pero que nada bien en dejar hombro hay mucha gente que también lo ha notado y que piensa lo mismo que yo la gente que no 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 os preocupéis porque ya con el tiempo os daréis cuenta de que el mallorca no ha hecho nada bien en dejarlo con hombro vale yo es cierto que a mí las últimas equipaciones que hizo la marca hombro para la mallorca no me gustaron mucho vale o sea comparadas con las nuevas equipaciones de este año obviamente que me gustan más pero comparado con lo que ya habíamos visto en años anteriores tampoco me gustó muchísimo pero son mucho mejores que las de esta temporada y es una pena la verdad que el mallorca haya dejado hombro pero claro el mallorca la gente se cree que el mallorca había dejado hombro por la marca nike y a ver en el fondo es cierto porque a partir de ahora el mallorca va a tener el logotipo de la marca nike en sus equipaciones pero esto no significa que el mallorca haya fichado por nike porque no significa que el mallorca haya fichado por nike porque yo insisto y sigo diciendo en que tú le preguntas a alguien de nike si patrocina al mallorca y le cuesta responder hostia no sé porque le cuesta responder porque le cuesta responder porque no sabe si patrocina en mallorca y a ver en el fondo le están patrocinando pero a la vez no nike quiere en españa vale para que seáis realistas en españa nike solamente quiere al barça y el atlético solamente quiere al barça y al aleti del sevilla pasa olímpicamente del huesca más de lo mismo del elche también y del mallorca también o sea y de granada también o sea nike no quiere a ninguno de estos equipos solamente quiere al barça y al aleti últimamente le está queriendo vale porque antes es cierto que nike no quería tanto al aleti pero ahora sí porque bueno le consideran como uno de los clubes top de todos sus equipos y la verdad es que razón tienen entonces en españa solamente quieren al barça y al aleti y a los equipos por el dan un poquito por culo o sea no hacen buenas equipaciones para el resto de equipos no las hacen o sea no se curran absolutamente nada entonces yo como aficionado voy a seguir diciendo que a mí estas equipaciones no me gustan porque no me gustan o sea a mí no me gustaría vale yo soy de la aleti entonces yo obviamente ahora mismo no me puedo quejar a ver la primera equipación de la aleti es horrible la primera la segunda está bien pero nike le da importancia al aleti vale nike le da importancia al aleti entonces yo no me puedo quejar pero si mi equipo fuera otro vale imaginaros que mi equipo llega a ser por ejemplo el mallorca pues a mí no me gustaría que el mallorca estuviera patrocinado por la marca nike no me gustaría nada porque porque nike no se merece tenernos o sea no es que no en el caso de dios cosa esto poniéndonos en el caso de que yo sea de mallorca vale no es que nosotros no nos merezcamos a nike es que nike no nos merece a nosotros nike no se merece tener a mallorca porque les está teniendo no se los merece y está haciendo auténtica mierda de equipaciones e insisto estas equipaciones en campo se ven muy bien pero que se vean bien no significa que sean buenas equipaciones porque nike no se ha currado ninguna de estas equipaciones comenzamos con esta primera equipación vale que yo creo que ya lleváis un rato viéndola en pantalla esta primera equipación es la primera equipación de la que hable y la primera equipación que se lanzó entonces yo hice un vídeo diciéndolo esto debería o sea debería ser ilegal o algo así y hablaba de esta equipación entonces ese vídeo fue muy muy apoyado porque lo ha visto muchísima gente pero hubo mucha división de opiniones y yo creo que en la afición de mallorca hay mucha división de opiniones porque porque hay algunos que comparten mi opinión y otros no la comparten y piensan otra cosa totalmente distinta que es respetable sí pero insisto esta gente que ahora mismo piensa lo contrario con el tiempo se dará cuenta de que coño a lo mejor sí que el mallorca se tenía que haber quedado con con la marca hombro entonces esta equipación se ve muy bien vale porque yo he visto partidos de mallorca y esta equipación en el terreno de juegos se ve muy bien pero no es una equipación para nada currada porque porque es una equipación que te vale 20 euros y a la que únicamente le han puesto el escudo de mallorca entonces es una equipación que yo mismo puedo comprar sin el escudo de mallorca y puedo ponerle el escudo que yo quiera entonces esa equipación me vale 20 euros y lo que ha hecho el mallorca es adquirir esta esta camiseta adquirirla a ponerle el escudo del mallorca y listo ya el mallorca tiene primera equipación se ve bien en el terreno de juego si es buena equipación no porque vale 20 euros y es una cantidad team well vale entonces insisto recomiendo mucho que os veáis los vídeos que ya he hecho el mallorca porque ahí os cuento aún más detalles vale entonces tampoco quiero repetirme ni decir lo mismo que ya he dicho en anteriores ocasiones y para ello para no repetirme en este os dejaré los vídeos por aquí arriba para que luego paséis a verlos nos vamos con la segunda bueno aquí esta imagen la verdad es que es una imagen muy o sea la verdad es que algo se lo han currado en lo que a fotografías se refiere vale porque bueno la manera de presentarla está bien pero la equipación es chusta o sea no se ve muy bien no es una equipación fea pero no vale la pena porque vale 20 euros y es un diseño base que te vale 20 euros al que le han puesto el escudo de mallorca solamente y ahora la venden por 75 casi 80 euros nos vamos con la segunda y claro la segunda sí que es un show o sea la primera si no me gusta la primera la segunda menos porque porque este team well es lo mismo y además es un team well un poquito más reconocible porque bueno cuando hablé de la segunda equipación tenéis un vídeo individual de esta segunda equipación en el canal y en ese vídeo lo decía este team well también te vale 20 euros es muy pasado porque desde hace años no es que sea del año pasado no es que sea un team well del año pasado no es que es un team well de hace por lo menos tres años y se le han dado ahora al mallorca y claro hay mucha gente de mallorca diciendo me mira sergio reacciona ahora la segunda que está más guapa no me gusta o sea no me gusta porque es un team well que te vale 20 euros y es de hace tres años desde hace tres años y claro una de las cosas buenas que tienen los que tienen mallorca es que nadal es de mallorca o sea es de la isla y claro el firmar con nike pues les ha hecho un poquito conseguir estas cosas entonces es cierto que aparece rafa nadal promocionando la segunda equipación pero es una segunda equipación que no tiene o sea no tiene nada la equipación no tiene nada y bueno la tercera la han lanzado porque tenían que sacarla o sea yo creo que la han lanzado porque tenían que sacar una tercera querían sacar una tercera y han dicho bueno pues buscamos entre todos los catalogados que tenemos ya hemos hecho el catalogado con la roja hemos hecho el catalogado con la con la segunda equipación pero sobre todo con la roja hemos hecho bueno han hecho el catalogado de igual manera en las dos vale pero claro dicen bueno como este template ya lo hemos utilizado este diseño del team well ya lo hemos utilizado pues bueno para sacar una tercera equipación vamos a poner está ese team well en azul lo buscamos en azul 20 euros le ponemos el escudo de mallorca la vendemos por 75 entonces tiene el mismo diseño que la primera equipación pero es de color azul vale de color azul e insisto es una quito es una equipación que te vale 20 euros con el escudo de mallorca te vale 75 entonces nike no queda mallorca y lo peor de todo es que nos quedan cinco años vale nos quedan creo que el contrato este va a durar cinco años y no o sea en el fondo no es nike o sea el mallorca no está siendo patrocinado por la marca nike que sí que tiene el logotipo de la marca nike en las equipaciones sí pero nike no está patrocinando al mallorca no sé si me entendéis si no me entendéis y queréis entenderme os dejaré por aquí el primer vídeo que hice en el que os explico todo yo digo quien está patrocinando al mallorca ha sido un placer suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 500 suscriptores y también seguirme en mi nuevo canal de tweets vale me lo acabo de crear y por ahí también voy a compartir un montonazo de contenido con todos vosotros ha sido un placer y nos vemos en la próxima chavales gracias chao y y y